Seis de la mañana con 52 minutos, iniciamos con el detalle de las noticias. La Cor, Nación Zonal 1 de Salud, toma las debidas precauciones ante la presencia del coronavirus en el Ecuador. Igualmente mantiene acciones interinstitucionales para que la población asuma medidas de prevención. Ante la presencia del coronavirus en Ecuador, el Ministerio de Salud Pública ha tomado las medidas necesarias para evitar la propagación. Así lo mencionó el coordinador zonal de esta entidad. El Ministerio de Salud Pública está realizando el adecuado control de los casos confirmados de coronavirus, así como también de los contactos que pudieron haber tenido estas personas durante el tiempo en los que pudieron haber presentado los síntomas. De esta manera se realiza el adecuado cerco epidemiológico. Por otra parte, explicó que se trabaja en controles rigurosos y de encontrarse casos sospechosos, informó la autoridad y en los protocolos ya establecidos. Se realizan las actividades de adecuada identificación de casos sospechosos, atención médica o manejo si llegase a ser el caso, que hasta ahora no hemos tenido casos sospechosos, y también la información que se da a los viajeros sobre las medidas de prevención y también los signos de alarma a tener en cuenta. Y su alusión a que el Hospital San Vicente de Pahul está debidamente preparado en los casos de afecciones respiratorias. Pahul es uno de los hospitales sentinelas para infecciones respiratorias agudas en nuestro país, pero también tener en cuenta que tenemos un adecuado equipamiento para una contención en los hospitales generales de la coordinación Zonal 1, en Tulcán, en Lago Agro y en Esmeraldas también. Cuentan además con espacios de triajes y atención diferenciada a los pacientes con infecciones respiratorias complicadas. Cuentan con triajes diferenciados, atención diferenciada para pacientes con sintomatología respiratoria, flujos propios para pacientes con sintomatología contagiosa de tal manera que se evite el contagio hacia otros pacientes en la misma casa de salud, áreas de aislamiento y unidades de terapia intensiva que pueden dar la atención adecuada en caso de ser necesario. Por otra parte, explicó que la medida más eficaz de prevención es el lavado de manos de manera frecuente. El lavado de manos es importante porque nosotros de forma regular, cuando una persona está con una infección respiratoria, se friega los ojos, la nariz, se manipula la boca y por ahí termina contagiando a sus manos ese mecanismo de transmisión y cuando esta persona entra en contacto con otra persona o un objeto común, termina generando un contagio directo. La ciudadanía, dado esta alerta, tiene conocimiento de las acciones dentro del hogar a fin de evitar enfermedades respiratorias graves. Educándoles, diciéndoles lo que tienen que hacer, lavarse todos los días las manos, mantener un poco la distancia con personas en lugares muy acogidos donde hay muchas personas. Por otra parte, se recomienda estar atentos a los canales oficiales de información. En los medios sociales uno se entera de cosas que se salen de los parámetros normales y de lo que en realidad está sucediendo, pero por lo demás, todas las cosas con calma y más que todo acudir a las personas profesionales para que nos indiquen lo que en realidad debemos hacer. Con cámaras de Edimafla, Enibarra para TVN Canal Germán y Cahuamán. ¡Gracias! ¡Gracias!